Las palabras de Miranda Kerr sobre su matrimonio que han encendido a las redes. La que fuese la modelo mejor pagada del mundo ha sorprendido al conceder una entrevista a la revista The Edit en la que se muestra como una mujer tradicional dedicada a su marido. Miranda Kerr, casada desde el pasado mes de mayo con el fundador de Snapchat Evans Piegel, ha querido dar las claves de su estrenado matrimonio y en el camino ha dejado algunas frases que han dejado atónitos a muchos. Lejos de convertirse en un rostro más que lucha por la igualdad de género, el ex ángel de Victoria Secret declara que las mujeres necesitan hacer un poco de esfuerzo y arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres. Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas. Buscamos el tiempo para tener una agradable cena juntos. Después de 20 años sobre la pasarela, la modelo ha dado un paso atrás en su carrera para centrarse en su matrimonio, en su hijo Flynn. Es fruto de su relación con el actor Orlando Bloom, además de en su marca Cora Organics de productos de cuidado para la piel que fundó en 2006. Una decisión inspirada según ella por su pareja, Evan me dijo, ¿Por qué estás invirtiendo tanta energía en trabajar para otras compañías cuando deberías estar enfocada en la tuya? Tienes que tomar riesgos. Si crees en ello, inviértelo todo, por ello cuando ahora le llega un nuevo proyecto se pregunta, ¿Es lo mejor para mi familia? ¿Interrumpirá mi trabajo en Cora? La maniquí, que además añade que su deseo es llegar a casa a tiempo para cocinar para mis chicos, confiesa que en su hogar explota su lado femenino y empuja a su marido a ser más masculino. En el trabajo actúo en plan tenemos que hacer esto pero en casa me deslizo hacia mi feminidad y empujo a Evan a estar en su masculinidad. Unas declaraciones que parecen sacadas de otros tiempos y que han hecho arder las redes, que no han dudado en criticar la actitud casi sumisa de la modelo. Gracias por ver el video.